¿Qué es eso? Los reyes, tiemblales, dinos, cobera, Luis Méndez, let's go, yes Hoy has vuelto, quieres mis labios, tú quieres mis besos Quieres ir a la luna y detener el tiempo, me tienes loco de amor Y yo te vi, no me preguntes que te digan lo que siento Culpable en cada uno de mis movimientos, en esta fantasía no puedo vivir Princesa y tú, me cortas la respiración Viendo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración Viendo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás cantando Tú quieres conmigo, yo quiero contigo, muestra el amor siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo Hay una mujer que me quiera como tú, una mujer que me bese como tú Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo Princesa y tú, me cortas la respiración Viendo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás cantando Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás cantando Definitivamente, aquí hay algo claro Y es que tu choca-choca mami me tiene embrujado Cuando te mueves, tú a mí me estremeces, se nubla muy sentido y mi mente se enloquece Si quieres conmigo, yo quiero contigo, vamos al amor, siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá, en el trabajo Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración, viendo como te mueves así, se vuelve loco el corazón Mambo, es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás tentando, con ese choca-choca me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás tentando, con ese choca-choca me estás calentando Definitivamente, trabajando con la gente fuerte, vamos a lear Kiko Rivera, Mr. KR, y Méndez